¿Qué pasa si me muerde una araña cegadora? Bueno, pues les cuento que este animal es súper inofensivo. Es muy grande y muy aterrador, pero no tiene glándulas venenosas. Son también conocidos como morgaños, como pilones, como arañas patonas o cegadores. Hacen parte de la familia de los arácnidos y crecen muchísimo más que este que están viendo aquí. Son muy inofensivos y de hecho tratan de huir de nosotros. Así que no hay nada que temer. Cuídalos y disfruta de esta hermosura.